Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos en nuestro tiempo devocional y en esta ocasión estaremos en Marcos capítulo 2, verso 14. Dice lo siguiente, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aquí tenemos el conocido llamado de Leví o el llamado de Mateo a seguir a Jesús, a ser uno de sus discípulos, a ser uno de sus apóstoles. Leví era un hombre que trabajaba para el imperio romano y trabajaba en la recaudación de impuestos. Y lo interesante de esa posición es que para la época era de privilegio, de privilegio en cuanto al económico porque podían tener bastante dinero. Sin embargo, era de repudio por el parte del pueblo judío. Ellos no aceptaban a judíos que sirvieran a Roma, así que se generaban problemas con eso. Y vemos algo interesante aquí. Jesús le dice a este hombre, repudiado por los judíos, pero apreciado o usado por el imperio romano, diciéndole, sígueme. Lo que nos muestra que Jesús desea usar a cualquier tipo de personas. Él puede usar personas rechazadas por la sociedad, por un lado, pero también personas que sean apreciadas por la sociedad, por otro lado. Y eso nos llena de esperanza. Dios quiere usar personas de todo tipo de culturas, de sociedades. Sin embargo, hay algo que me llama mucho más la atención. Y es que Levi se levanta y le sigue. Dejó todo. Entonces, el Señor quiere usar a todo tipo de personas. La pregunta es, ¿será que las personas quieren seguir a Jesús? Mira, si el Señor te está llamando, si Dios quiere usar tu vida, responde como Levi. Levántate y síguele. Y ese es el desafío para nosotros hoy. Primero que todo, recordar que Dios quiere usar todo tipo de personas, pero que si el Señor nos llama, deberíamos responder siguiéndolo, haciendo su voluntad, yendo donde Él quiera llevarnos. ¿Eres como Levi cuando Jesús lo llamó? Que Dios te bendiga, reflexiona en esta porción bíblica y nos vemos en otra oportunidad.